No, es que yo creo que el distrito perdió el control de todo esto. El último intento además que lo acabo de denunciar es que el señor alcalde en el mes de octubre de 2013 trató también a las escondidas de prorrogar los contratos. Este alcalde no puede seguir haciendo cosas escondidas en la ciudad y escondidas del consejo. La ciudad está cansada de que el alcalde actúe de esa manera. Entonces, hoy prácticamente le vamos a entregar el control y la vigilancia del aseo a la super. Una super que no hay en Cartagena, que no existe en Cartagena y que si tenemos un mal servicio como lo que tenemos hoy, imagínense cómo será en el venidero futuro. Es que la libre competencia ha dado problemas en el país cuando los estados son muy pobres como Cartagena que tiene casi el 80% de las zonas pobres. Porque la libre competencia deja en libertad a que las empresas contraten con el que les dé la gana. Entonces, ellos van a coger las zonas hoteleras, van a coger los estratos 5 y los estratos 6, estratos 4. Estratos 1 o 2 no le dan la gana de cogerlo. Y entonces, ¿quién paga ese servicio de aseo? Ese servicio de aseo lo tienen que pagar los 5, los 6, la empresa industrial, o lo tienen que pagar el mismo Estado. Eso lleva a un desorden social, a un enfrentamiento o en su defecto, mientras eso se da, ¿quién le recoge la basura? Podría darse un problema de orden ambiental. ¿Cuál es el punto de partida de las tarifas? Ya que en la exposición el secretario habló de que se hará la junta directiva de las diferentes empresas, ya sean las que regulan los precios o que establecen las tarifas, bajo la supervisión, vigilancia y control de la superintendencia. Pero ese punto de partida, ¿cuál será? Segundo, me preocupa mucho lo que pueda pasar en los estratos 1 y 2, ya que por cuestión de seguridad y algunos otros factores, de momento se sientan desprotegidos. Tercero, es el control, digamos, hacia control remoto de los pesajes y los tonelajes a través de la superintendencia, ya que no tenemos un control en la misma ciudad, y hoy lo tenemos, o sea, quedaría fuera del control del distrito.